Compas Sergio, ahí viene otro potro, este potro ha nacido aquí, ¿cómo está el rollo? Este potro lo trajimos de destete, pero mire, es un potro con muy bonita conformación y que trae, que trae piquete el potro. Este trae piquetazo, ¿de dónde viene este potro? Este es hijo de un caballo perlino y de una yegua de acá con Don Chuy Jiménez, nieto de molinete. ¿Es de los molinetes? Este es por la madre, nieta de molinete y de una yegua de un caballo perlino, pero el caballo trae mucho piquete, tiene cosquillas, mucho movimiento trae el potro, mucho potro, está muy bueno, está bueno el guaco, ahí anda en dos años, cinco meses, mire, muy buen potro, va a estar muy bueno el tamaño, muy buena conformación, grande, bien conformado, buena tabla, y luego pues si trae molinete, quiere decir que trae piquete, está muy bueno el potro, mire, esos no ocupan cortazos, no ocupan nada, ni les pueda, nomás hay que hablarle, mire, ahí está el potro, es uno de los potros que tenemos aquí. ¿Y esto lo tiene a la venta compacheco o no? Si está a la venta. Si alguien lo quiere aquí está a la venta. Ahí está, se lo llevan el potro. Muy bien, está bueno el potrito, muy bonito, para que la gente hable, ¿se llama cómo? Se llama emperador. Emperador. Emperador, este, pero, como le digo, muy buen potro, muy buen potro, este, con mucho futuro el potro. Bueno, bueno está. Bueno. Está bueno compa, vamos a meterlo y darle la vuelta a la conversión. Compa, Henry. Qué inconformado el cabrón. Gracias. 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 Gracias.